La política de gimnasia, no para hablar mal de nadie, porque nunca me gusta hablar de nadie, sino que la política de gimnasia quedó muy atrás del siglo que estamos viviendo. No puede ser que no crezca gimnasia y vos veas instalaciones y baños de la prehistoria, de algo que, ¿por qué? Si a mí me gusta vivir bien, a mí mi baño me gusta ser cómodo, ¿por qué no gimnasia? Pero falta gente como yo, que se fije en la mínima, que si falta un espejo en el baño, esté.